Bajo las cámaras de mi compa Guayo, puro Blum Records viejos allá para mi compa Eric Y se llama El Solecito, al estilo de su compa Jordan Rubelcaba y los de Sonora y Arrimanga en Seplebes ¿Cómo dice? Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Y así suena Muchas memorias de Mexicali Por la justa cierrando de party Mesa reservada con bucanas y con unas damas Avenidas de la finiquera Con las flebillas pura loquera Si marca el trabajo no me rajo sea cuando sea Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferir la vida peligrosa siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando hasta ser jefe mi último deseo Y para toda la gente de San Lucas Y pura ciudad Obregón, Sonora La educación, escuelas de calle Mente avanzada es mi detalle Hablas ya San Judas que me cuida a mí y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con karma Si me han apoyado no lo olvido Lo traigo en la mente Dice Aquí a la orden Listo pa'l desorden Preferir la vida peligrosa siempre desde joven Ganando dinero Con el irrespeto Seguiré chambeando hasta ser jefe mi último deseo Hasta los cabos Y ocho la compa Edgar Compa Chava ¡Gracias! 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 ¡Gracias!